Estamos en directo, va a chequear mi amigo TMAF ahora Bueno, mi primo TMAF ahora Bien, bien, estamos en directo A ver, esperen Está chequeando acá TMAF el video Mientras a ver que tal A ver Bien, va bastante bien, no va tan vallado Bien, 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 bien Vamos, bien No, 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 no Si Este, como es Como para sacar eso que dice Ah, bueno Este, la idea es que Ustedes nos vayan proponiendo retos a lo largo del video Y nos... Ay, para que me pongo en primera fila, en primera persona ¿Qué? Para probar la... La calidad Para, ¿se la podés bajar? Ponela a ver Disculpen, estamos chequeando a ver Sí, sí Póngalo a... Póngalo a 720 A ver qué tal se ve Si les da la conexión Si les da la conexión Obviamente A ver si les da Y si se ve bien Escríbanos por los comentarios ¿Qué? Ah, aparece el chat Todo el más Muy bien Sí Por ahora ¿Qué tenés pensado, Mateo, que hagamos? O sea, ¿a dónde querés que vayamos? Bueno Eso podría ser Este... Pero, bueno Vamos a... A ver qué tal Vamos jugando Acabo de avisar Acabo de avisar No, voy a avisar Que hace poco me compré la Play No hace menos de una semana Y discúlpenme por no subir videos Pero el tema era que no podés ir ahí No podés ir, no O el tema de los estudios Y cosas como esas Entre comillas me dice Mateo Y quizás Quizás Haga un vlog Dentro de poco Pero no les puedo permitir 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 no Por eso les puedo permitir Pero no les puedo prometer nada Como verán Soy nivel 4 Casi 5 Casi 5 No Pero soy espantoso Pero aclaro que el online Bueno, me lo empecé a pagar Me lo creé hace poquísimo Literalmente Menos de una semana O no, Mateo Ah, aclaro que hago este directo Por mi cumpleaños Que si no saben Fue el Ayer jueves Y por eso es que estamos Acá con Mateo Grabando el directo Ah, para Invisible Bueno, Mateo está jugando Tranquilamente Agario A ver si Alguien ve el video Está promocionando Nuestro canal Nuestro canal No, nuestros videos A ver que tal Ay, no Derrapes Uff Bueno Ya me emboleé Vamos a jugar una carrera Acá Jugar una carrera Bien Seguro sí Ah Mi personaje está hablando Ah, claro Porque el directo Hay dos usuarios viéndolo Bien Que nos escriba Por los comentarios Que si Que hagamos A ver Que le Que le parece Que hagamos Escribió algo No Ah, igual A mi me aparece En la play Yo me fijo Ahí Vos Ahí Mateo Vale A ver A ver Yo iba A la carrera Ya se no está Por empezar Igual Mateo ¿Tenés una Manera De ver Cómo Quién es el que está Mirando No 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 Ay, bien Va A ver si me agarro El Corvette Z06 Nuevo Ay, ay Amigo Pedro Estoy transmitiendo Un directo No me mates Joder Ok La verdad era lo que te iba a decir Solo yo Solo yo Solo yo Soy el único Eh Salame Que carajo Hermano, hermano Bienvenido Mira Decían que era un charlatán No le voy a decir nada Si yo Yo le doy a ustedes también Ok, bien por ti Y Tengo Me Anytime You like In Watching They Never Find Out And They Can't Harm You It Is The Greatest Pleasure En la tierra, y confíenme, he vivido con una multitud de mujeres ¿En serio? ¿Juguemos o hagamos? Voy a matar al que aparezca por acá Vení para acá, vení para acá Hay, hay, hay que hacer algo ¡Ay, por Dios! Bien, te dejo pensar Una carrera, lo que vos quieras, una partida de muerte con alguna persona que está acá Estás jugando play, yo, tío ¡Ay, por Dios! A ver, vamos a vacilarle un poco a la policía ¡Ole! 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 ¡Ay, se va bajando el auto! ¡Ay! ¡Rápido! ¡Y te caí! ¡Hay dos! Bien Claro, porque sos vos A ver, habla, a ver con qué retraso se escucha Se escucha, no, se escribe ¿Hola? ¿Se escuchó, Lotuso? ¿Lo tuyo? No No ¿Se escuchó, Lotuso? ¿Lo tuyo? No Ah, está bueno, entonces. Bueno, Meli, N, vamos a jugar a una partida. Primeramente a una carrera. A solo así. Bien. Me voy a agarrar de vuelta el Corvette. Vamos, vamos, vamos. No, discúlpeme señora, no era mi intención. Vale, con esto no es imposible que nos alcancen, pero va a ser bastante complicado. Pero mi idea era comenzar a transmitir directos más a menudo. No, no les voy a decir una vez a la semana, pero una vez al mes, más o menos, comenzar los juegos. ¡No! No, 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 no. Ah, se ve con poco retráceo, güey. Meli, por los dudos, estamos... Pero le aviso al señor Meli, N, que ya se está uniendo a la carrera. El tema es que hay que esperar. Tremendo derrape, amigo. Amigo. No. 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 No, 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 no. 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 No sé si se escuchó. Elita y me han sido a buscar el cargador A ver si se me une por favor a la carrera Parece que en la vía se me va a unir la verdad Estoy demorando mucho Y se me acabó Se me apagó la combo Se apagó Si se apagó Bueno ya hay bastante gente en la carrera Sobre vuelo Así que en cualquier momento Nos unimos Y bien cerrada la cuba Como me gusta a mi Mirá eso lo podes enganchar ahí abajo Y después lo conectas Vamos a saltar a esta tienda ya que estamos La cosa más normal del mundo va a salir por la calle Entonces estás a una tienda como todos los días Cuidado yendo a la tienda ya que sí Se le voy a dar un par de 6 rápido 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 ya 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 dale 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 gracias dijo yo renociones un derrapi o la policía no va a querer al ver así es de alta velocidad puede ser y estoy cerca del aeropuerto así que lo más probable es que lo dan macho y no tengo en cierre un derrape no te caigas vamos a hacerlo con estilo como bien dice con estilo mañana lucas y por dios bien 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 a ver si hay un avión acá no bien entonces en el hangar de en el hangar en el hangar debe haber un titán lo más probable y espero no lo hay perfecto ahora casi ahí afuera no bueno esto por ahí es mentira la verdad es que necesitas un avión a mí también para la gente que no lo escuchó te mateo dijo a mí me pasa todo el tiempo a matar a matar a matar este el tema es que si muy poco nivel porque me lo inicié el poco el online y bueno es que ese te alcanza de bailar o no Bien Ahora vamos a A ver si es una escalera o que Es una escalera El tema es que hay rampas como esta La que están viendo acá en pantalla Esa que si la agarras bien Así podés hacer una acrobacia Muy pero muy épica Ah se van a meter conmigo Se van a meter conmigo Mañana se meten conmigo Chao Un besito de parte de Lucky Vamos ¿Conecto? No 130 Bien Lo voy a pasar No no A todos no Pero Voy a dar la vuelta Y vamos No Va no se Si cargan Cargan ¿Cómo puedo ir a 164? Yo no entiendo Ay Girautito No 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 De vuelta De 100 No Por favor Ay por Dios Ay por Dios Ay por Dios Pima Bien Bien No 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 I didn't Porque lo hice por un trabajo Y me quedo ahí Bien 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 Me están iniciando me está iniciando le puedo dar así bien, así está bien bueno carbon es poco por decir muchísimo bien, 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 bien vamos no fue la mejor salida de toda la historia pero bueno no respondió no, muerto suscribanse al canal de deba todo el spam todo el spam ah, que normal el sabor bueno, la gente está como que muy lejos bueno, bueno bueno, bueno no te cagas el directo más o menos va a durar hasta las no hay media a ver a ver el que esté mirando el video que ponga un comentario por favor así sé que por lo menos por lo menos tiene alguna besita ah, so bo marina ah, so ah, so bueno bueno, luego de esta esta carrera van a meter a otra y después van a meter a otra y adivinen después lo que voy a hacer bien, bien, bien caballito siempre no uff bien, tercero bien el podio el podio bien, bien 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 entre comillas uff que salto bueno el tercero no está mal la posición a ver si luego subo lo de nivel cosa que no creo ah, sí, subí nivel 5 bien nivel 5 bien vamos a otra entonces Meli ay, por dios para el que no sepa de que estoy hablando en el que esté jugando GTA V estoy grabando un directo por los juegos así que si quieren no, porque hay gente que capaz que no sabe eh, se llama ah, en ahí, en el juego claro, porque ellos no pueden saber que estoy jugando entiendes no, pero igual no escuchan vos no escuchan y pero si aparece estoy hablando ahí mirá ah, no nada hay música para el que no sepa que esté jugando esta carrera estoy transmitiendo en directo por el canal Lurich si quieren Lurich L si quieren ir a a como es bien si quieren ir al canal a verlo están invitados estamos transmitiendo y tenemos como para 10 minutos más aproximadamente porque también somos seres humanos y también tenemos que comer obviamente hola dark nes me está hablando mateo bueno dark nest te aviso que estás siendo escuchado por una persona que de mi canal que se llama meli n que estás sido escuchado por una persona en el canal mío que se llama meli n exacto de Uruguay Uruguay sos de México ahora estoy grabando en este momento la carrera pero nada se me va por grabar un directo y grabé bueno que que disculpa ah de Colombia disculpa con que auto estás ah yo estoy con el sultán rs oh y hacía tiempo que no corría con un auto tan rápido ay por dios después de que termine de grabar el directo te pido la solicitud de amistad ¿te parece? bien ay no te pases en la curva vos o yo ah yo también así que quédate tranquilo eh ay el la que eh cuarto tú qué nivel sos ah 58 no ay me di de frente bueno de vuelta hola eh 5 porque hace poco que empecé en GTA 5 online pero antes tenía el hola Dylan Rivera Dylan ¿te animás a escribirme si estás suscrito a mi canal porque no me acuerdo de verte ahí está mejor bien ya está teniendo bastante tiene tres visualizaciones al canal el canal no el directo ay por dios bueno ahora sí voy séptimo yo espantoso ok si el suitor en R pensé que iba a ser rápido pero ahora fue y Miami me lo confirmó no fuck vale va mi nota da mi primera persona si por suerte me comí solamente un auto para mí es un récord en una carrera eh la verdad ay ay casi me doy bien bien ay bueno esto de hacer directo me está gustando bastante voy a tratar de hacer más seguidos vos tenés un canal y pero si sos nivel 58 como haces más o menos ay te tengo atrás ay no para qué para qué hablo ya me di vuelta no de otro que me vea por atrás esto esto es grande esto es muy grande gracias toque yo que de sexto casi de la carrera si no yo más o menos el que terminó último ese hombre ya me van a ganar dos carreras mateo pero ya me van a ganar como cinco carreras ojalá no no es de es de autos pero es en el aeropuerto por eso tiene la cosa de avión bien 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 estoy hablando con un mexicano no colombiano colombiano no tu acento me parecía mexicano el directo no lo está mirando nadie ahora no hay una persona es medio raro porque se conecta y se desconecta o me anda bugueado o alguien que se conecta y se desconecta no pero está ¿qué hora es allá en Colombia ahora? ¿qué hora? acá acá a las nueve y media sí más o menos y depende yo qué sé si al otro día me tengo que levantar temprano si muchas cosas el tema es que mueve a otro lugar que mueve a otro departamento pero quizás quizás el lunes de tarde pueda ah tenés que conducir hasta los puntos de control ay me pasé mucho seguir los puntos de control hasta que llegues al destino a que termines la carrera no ay casi para ir con tro por un momento el auto bueno eh bien bien ya hay tres personas mirando al director termino la carrera disculpen para la gente que nos está mirando pero tengo que terminar la carrera y ya termino el directo porque ya se ya se me va a agotar el tiempo de grabación así que disculpen pero bueno eh por ahora 40 minutos va casi 40 si 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 ah quieren matar a los demás bien voy segundo y vos en que posición vas no me estreche no casi me revienta tu compañero y es ese 4 paso cerca que se Bueno, espero que les haya gustado el directo No olviden darle a like, suscribirse Y si quieren más directos Por lo menos una vez al mes O cuando tenga tiempo Denle a like, ponganlo en los comentarios A ver que les pareció el directo Y nada Bueno, me da lástima terminar el directo Pero lo voy a tener que hacer Así que Espero que les haya gustado Esperen, aguantenme un cacho Bueno, ahora si lo vamos a terminar Espero que les haya gustado el directo de hoy Denle a like Suscríbanse bien para más Y nos vemos en el próximo directo Chau suscriptores, chau, 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 chau Chau ¿Eh? Bueno, espero que les haya gustado Chau 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 Chau